Diríamos que estamos en nuestros libros, mejor dicho, están en el stand de la Lua, ahí en el pabellón azul, y por otra parte, en términos de participación, parte del equipo de trabajo estuvimos en las jornadas profesionales, que son previas, digamos, tradicionalmente se hacen antes de la apertura masiva al público de la feria. Y, bueno, esos serían, ahí están nuestros títulos, estuvimos recorriendo, están muy bien planteado, organizado el stand de la librería universitaria argentina, y hay títulos de más o menos 40 editoriales universitarias, nacionales y públicas, y están nuestras novedades ahí a la vista, muy bien exhibidas, así que estamos conformes podemos hacer con esa participación. La importancia de mantener este espacio, esta participación todos los años en Buenos Aires. Sí, 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 se hace, bueno, desde la fundación de Unirío, incluso antes, ¿no? Ya ha sido una política constante en términos editoriales de nuestra universidad en su conjunto, con y al margen de Unirío, de estar presente en las ferias con actividades de, por ejemplo, vamos a estar presentando un libro el 5 de mayo, ahí en el stand de La Lúa, un magnicidio, una novela de Sergio Bodañoto, por ejemplo, para hacer una actividad precisa, y ahí en ese lugar también se realizan prácticamente todos los días, en un promedio de tres presentaciones de libros universitarios. ¿Y vemos entonces mucho trabajo, intensa actividad en Unirío Editor? Sí, sí, estamos en un proceso de publicación, para llamarlo de una manera, de varios títulos, para darle continuidad a algunas colecciones novedosas, como por ejemplo la de Terra Incógnita, y estamos preparando un nuevo ejemplar, mejor sería un nuevo título, el número 11 de la colección Juan Filló, y también el número 2 que va a ser la colección de Alfredo Terzaga, y bueno, que también con varios títulos, sobre todo en carácter, en soporte digital de la producción académico-científica de las distintas facultades, sobre todo de las ciencias humanas y del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Territorio, el ISTE, perdón, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre en eso, sí. Gracias por ver el video.